¡Suscríbete al canal! Puch, por izquierda, 30 ya, Puch Brum lo esperó bien, llega, llegó Brum para mí, no se puede, bien Viene el asistente Brum Aquí va Besa, trae a Besa, recupera a Vega ¿Sabés lo que dijo Cavenagui mirando a Gallardo? Era la jugada del año, ¿no? del partido Va Brum, remata Brum, están todos habilitados Besa para adentro, lo puede empatar, Leta Vegetta ¡Va y gana! Mendoza, a Brum le queda, Brum por abajo está habilitado Álvaro, qué mal que marcó Mancinelli, Álvaro Fernández, abajo Marinelli, fenomenal, se jugó la vida el arquero El centro que llega por abajo Venía para meterse otra vez Emanuel Mas Sacando la pelota para Belli La pone para Brum, buena para Gimnasia El Chucky Medina que corre Metiéndose arriba, Medina Por adentro Lich, la juega Medina Espera Lich, se metió dentro del área, buena para Gimnasia Buscó para Lich Y ahora Brum, independiente, qué jugadores tiene con amarilla Marcelo Tostagliafico y Diego Rodríguez, el mediocampista Viene corriendo Brum en aquel sector, arranca Gimnasia Brum, 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 Brum Arrancó nomás Gimnasia, después el tiro pasó cerca Oliver Benítez Ayala Araujo Marca Brum Para mí con falta, sigue Brum No hubo infracción según Baleño, la robó bien Brum A ver ahora, pica Lich Pica Lich y la pide por el otro lado Vegetto y lo vieron a Lich Le queda para la zurda Lich El rebote Álvaro Mesa Buscaba Rojas Va la pelota finalmente para Costa A ver En cara a Costa no La largó para Yala Alla para Costa Bien Se manda por izquierda Lano con Lautaro Sigue el Lauch En caro Quiere pasar entre dos No pudo llevársela de guapo No favoreció el rebote Aquí la juega Farabelli Oreja que se mandó Buena por Oreja Mandó el zurdazo Pasó Brum Que cabecea Saque de meta Que favorece a Torrico A lo que salga igual Porque el centro es de zurda De Oreja Que es diestro Sonari y el lateral Metiendo para Piccoliche Buen anticipo De Roberto Brum Corta el pelado A Brum Nadie le sale La va a tirar larga para Álvaro Prefiere jugar corto ahora Entre los rivales Lo de negro Lo de blanco Y lo de blanco Lo de negro Ahora Mirá No te digo Brum Falta En buen estado Se le fue la pierna Se va Bruna Era el amonestado En Huracán Amarilla más amarilla Afuera el 27 Nicolás Bruna En Huracán Trivia Si además pueden elegir La figura de los dos partidos Por si usted no me cree Mire ya la tengo en el teléfono Ah muy bien Ya la descargue Latina cuña Buena pelota Se viene Mancilla Va por el primero Mancilla Cayó al piso solito Ojo Brum Jugó hacia atrás Para Bolonia Apurado Presionado Bolonia Campana la perdió Este Sálvaro Fernández Viene al uruguayo Toca atrás Brum Busca rápidamente Y de memoria Luka Lich Las diferencias futbolísticas Con las que terminó Esa primera etapa Otro cruce De Maidana Buen anticipo de Brum Vejetti Se tira a pivotear Vejetti Juega bien Vejetti de espaldas Y complica todo el mundo Vejetti Despeja violentamente Sacando el peligro Para no complicarse Gio Simeone Lo podía Cuiro Este es Brum La gente Lo refugia A Brum Que bien la bajó Pero que viva el fútbol Nacho Capi de Medina Que ahora se cruza a la izquierda La pelota viene para Medina Antes de cabeza Maidana Lucha Mesa La baja para Brum Le pegó Brum Para el empate Eleva el remate Roberto Brum Que ahora se queda Recriminándole a Lunati Que hubo un desvío Sobre Vejetti De Chiarini Corre Bolle Va a peinar Bolle Atento Estaba Maxi Coronel Autor del descuento Con todo Brum Gana Brum No puede Cranobiter Tampoco Poncio Nacho Fernández Más allá de la amistad De la cancha Va a saltar Bou Gana de cabeza Bou Salta Farabelli Ganaba el hombre De Olimpo Baloni está Mirando en poder De Riaño De Pecho Riaño Quiso jugar con Albertengo Allí la tiene Albertengo Pisano solo por este lado La tiene Albertengo Pica Albertengo Se demoró Arzotini Pumba Pelotazo para Vejetti La tentación Ahí está Vejetti Ganando de cabeza Gómez El rebote de Brum Que se adelantó Bien Vejetti El fútbol argentino Vejetti Marcaba con todo Echeverría Salió a acomodarlo Vejetti ya Brum que la abre Aparece Lich Va el capitán Busca Rojas El paraguas no puede Fritzler Brum Se plantó bien Le abrió a la izquierda Se viene Lich Rojas escapó Perdió insólitamente La pelota Ataca Ríbar con Driuzzi Acompaña a Cavenaghi Por el área Que libre está Picoleche Driuzzi Driuzzi demoró Además le pasaba Rojas Por afuera Un emotivo momento Vivimos antes del partido Cuando los excombatientes De Malvinas Estuvieron aquí Mostrando banderas argentinas No podía Rojas Atento Vega Rojas Este es Brum Levanta habilitado Vejetti Ahí está también Romero Viene el centro de Innoble Quedó corto El despeje de Amoroso Recupera a Brum Brum la empala Viene hacia la izquierda Está corriendo Gustavo Bous Este es Mesa Ataca Gimnasia Va Mesa Escapa Mesa Tiene que tocar con Brum Viene para Brum Lo va a marcar De cerca Rojas Brum jugará la pelota Para Álvaro Antonio Medina Lo persigue Fritzler Sigue Medina Enganchó Se cerró Mesa Viene el centro de Medina La rechazaba Gómez Le queda a Brum Se viene Gimnasia Se viene Álvaro Fernández Está habilitado Vejetti Atento Pechila Lo ganó Barri 2 a 0 La mano de Bolle Que siga Dice Lunate Y Marciere Robando la pelota Coronel La suelta para Brum Más Insiste Brum La juega Otra vez con Brum Otra vez con Brum Otra vez con Parnizzari Presiona Gimnasia En la salida con Brum La tira por la derecha Intenta bien Joel Amoroso Se viene Amoroso Lo corre Brum Va Amoroso Hasta el fondo Va a sacar del centro Moroso Mita el centro Pega Brum Ahí lateral Para Olimpo Lateral que va a ser Pachini Realmente en el área De Gimnasia Saca Brum Fácil para Brum Oreja completa Pero por supuesto El técnico Intenta que esos cambios Funcionen Y no funcionaron Hasta aquí Ninguno de los dos jugadores Independiente Hizo cambiar la historia La sacó bien Igualmente Gómez Para Pachini Yo creo que así Las cosas Mario Esto Lo cambia Un error Si Uno más Ahí lo buscaron A Pablo Vegetti Sigue Vegetti Brum Oreja Brum Buena combinación Linda pared Levantaron Ahí va Oreja Porque la daba Segura del arquero Atajó muy poco En los últimos En los últimos años Navarro Benítez venía tocando La pelota Para Albertengo Corre Lucas Se quiere apoderar De la pelota Albertengo Brum lo está marcando Brum le estaba tocando El balón En Albertengo Rebota Es falta O saque de meta Saque de meta La boca Farabelli La Conte La respuesta Por San Lorenzo Blanco Barrientos Metido arriba Matos Brum Que saca Lucha Castillón La tira La corre La alcanza Se la lleva Coloca al centro Espera a Casares Saca Brum Atento estaba Roberto Brum La pelota pide Cambio a la derecha Lo vio Rojas Pero antes viene Para Pisculiche El corte Limpio Quite De bien chiarse El derechazo Es de Nicolás Domingo Caberá Y el primero Solar Y el segundo Descontaba En el comienzo De la segunda parte Para gimnasia Maxi Coronel Aguantala Aguantala Gritaba Andelbancola Sacando oreja Ya se va a reincorporar El juvenil Vega El hábil Matías Pizano Se adueña de la pelota Rodríguez Estaba tocando Rebota en Pizano Saca partido Bonifacio Viene tocando Roberto Brum Quiere Borghelo Allá Barcarlo Barzotini Borghelo El centro La carrera De Iván Morini Fabianessi Arquema Bruni En lateral Para el globo Arinelli Sale del fondo Huracán Ancinelli Ahora Pelota larga Bronque Gana de cabeza Triosi Kalinski Noble Que sigue Buena La suelta Rinaldo La juega Brum Gimnasia Que presiona En la parte final De los primeros 45 Otra vez con Mancilla Media hora Nos quedan 15 todavía 0 a 0 Esperamos por las emociones Esperamos por los goles Camino a la bombolera A la entrega de Acuña Se viene Boca Neubels A continuación Esa zona Va saliendo Va saliendo para River Solari Metiendo para Pisculici Domina el zurdo Va Piscu Otro lanzamiento La pelota es controlada por Álvaro Fernández Brum Se mueve Mancinelli Viene el centro Navarro Le va a quedar Iba Moreno Otra vez Moreno y Fabian Si la levantó Ya saca Brum Gira Mendoza Gallegos Gallegos Segundo palo La carga campana No puede Mancinelli Defiende Brum El goleador Galván Que le gana a su marcador Lo sorprende a su marcador Un error que ya ha describido Así lo va Así lo va Sigue Giro Por el otro lado Muy libre Ingresa para definir Con ese toque magistral Gol 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 de Brum Golazo Golazo de Brum Gol 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 de Argentino Juniors Gol De la Puerta Del Tifón De Boyacá Pero qué calidada De Roberto Brum Para definir No era el mudo Ni tampoco el cachete Era Brum Que definió Con talento Para el segundo De Argentino Juniors Al minuto 12 Después La cuarta cifra En Bahía Blanca Por Brum Olimpo 1 Banfield 4 Tremendo Tremendo Brum le quita La pelota Este es el final De la maniobra En donde Chaves Intratable Intratable, lo ve y le pone la pelota a Brun, que tiene tiempo de acomodarse Machinelli, la quiere Brun, pegue de Brun, le pegó Brun Brazo, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gran pase para Mazola, y ahora el centro, la tiene Mazola, el centro hacia atrás, Brun GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tri, 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 pero entró como un camión, arrancó Brun, 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 Brun Roberto Brun, el uruguayo lo hizo, después del centro preciso, perfecto, ahora vuelve a ganar gimnasia 20 van, del primer tiempo GOOOOOOOL 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 GOOOOW GOOOOOOOL GOOOOON Gracias.